Hola a todos como aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Vale, vale, me he quedado tranquila porque he recordado que había botado el mapa anterior, así que no surprises, no problemes Así que va a tocar el mapa de Halloween y bueno, aquí esta chica, vale, si no me equivoco, ¿era esa? Diría que sí Es una gran camper, vale, o sea que me encantará pillarla ¡Ay! ¡Alguien se ha ido! Hace un momento éramos todos y ahora se ha ido alguien, ¿por qué? ¿Por qué mundo cruel? Esto no debería de ser así Vale, 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 me toca, me toca, me toca Voy a entrar y voy a darle a todo el mundo Tiki, 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 por aquí no hay nadie Toco, 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 de verdad que me encantará pillar a esa chica Y obviamente yo no le voy a campear porque yo no juego así, a mí no me gusta jugar así Pero me encantaría para que pruebe de su propia medicina Porque de verdad que no me gusta la gente que juega de esa manera Vale, cuando hay puertas abiertas ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira, mira Voy a ir a por ti y lo siento mucho porque de verdad que estaba intentando ir a por la otra Pero tampoco quiero hacer la del focus simplemente porque quiere ir a por ella realmente Así que ya que lo tenía más cerca seguramente a él podía pillarlo pero a la otra no Entonces ya me decido por esa persona y listo A ti, a ti quería verte yo, por Dios, que nadie la salve Que nadie te salve Eso es lo que espero, de verdad Y solo me quedaría una Que está aquí, que está aquí, que está aquí ¡Bien, bien, bien! Las tengo todas en el suelo Esta va a venir... ¿Dónde? 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 Tenía que tener algo al lado, tenía que tener algo muy cerca, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Bien! ¡Bien! ¿Y la otra? ¿Dónde la he dejado? La verdad es que no lo tengo muy claro ¿Dónde he dejado a la otra chica? ¡Oh, Dios mío! No sé dónde estaba No tengo mucha idea de dónde la había dejado A ver, ¿era por aquí? Estaba cerca de... del laberinto, creo Pero no lo tengo muy claro ahora mismo ¡Y se me ha ido! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, no pasa nada Tenemos a alguien suelto por algún lado Y yo creo que... No, por aquí no he venido ¿Y por dónde he venido con la chica? Por aquí Por aquí, para llevarla a algún lado La otra ya se me ha tenido que escapar Lo más grande Ahora solo me queda que no vaya a salvar a... A la del pelo rosita Que está ahí ¡Y se ha ido! Pues vaya partida, la verdad Vaya partida Más rara y más rápida Oye, ni dos minutos hemos durado Una se va Que encima estaba pillada por el suelo en algún lado Y a la camper la pillo Y al otro también Oye, ¿somos tres personas o es cosa mía? Vale, creo que antes ya he botado aquí A ver Eh... Astral, un saludito Un saludito Pero... Pero hay algo que no estoy entendiendo De verdad que somos tan pocas personas Vale, creo que ha entrado alguien más ¡Venga, venga! ¡Que entre todo el mundo! ¡Que entre la gente! Hay un hueco más todavía Espérate, ¿se ha ido? Ah, no, vale, vale Está aquí De verdad que... Que me lo estaba pasando yo mal, eh ¿Y será suscriptor? La verdad es que no Lo sé Es que si no lleva la camiseta Obviamente no tengo ni idea De si es suscriptor o no Pero bueno Que... Que somos en total cuatro Falta un hueco Que no sé yo Si dará tiempo A que alguien entre Para rellenarlo Pero mientras Ya sabéis que siempre me gusta Comentaros De que podéis uniros A mi grupo de Roblos ¿Vale? Que tenéis el link en la descripción Si queréis ir directamente Y si no Pues ponéis mi nombre Crystal Sims En la barra de búsqueda De los grupos de Roblos Que a veces no sale mi nombre bien Eh... Por eso pongo el link ¿Vale? Pero bueno Que vosotros sabréis Como queréis hacerlo Y activad Notify Para que os lleguen Todas las notificaciones De los vídeos Y hoy la verdad Es que no No sé qué pasa Como que la gente No quiere entrar Y eso que es un servidor público Debería Pero lo que pasa Muchas veces también Es que me comentáis Que aunque sea servidor público Y aunque quede un hueco Muchas veces Roblox O Free de Facility No sé qué llega a ser Como que Pone que está lleno A los que están intentando entrar Pero realmente No está lleno Entonces no sé No termino de entender yo Las cosas ¿Y la bestia quién es? Eh... Uy Encima Astral es la bestia ¿Astral o Astral? Debería ser Astral ¿Vale? Porque creo que Lo estoy pronunciando yo mal Astral creo que sería lo adecuado Porque si fuera Astral Tendría que llevar Acento en la A Entonces es Astral Eh... El problema Es que creo que es el único suscriptor O por lo menos el único que sé Porque lleva la camiseta Me he liado yo sola Mirando todos lados Y... Y la bestia está ahí La bestia viene Y me tengo que ir De alguna manera Vale, vale, vale Me he ido, me he ido Me he ido Y quiero mirar Si por aquí hay un ordenador Y claro, es el único que sé De casi seguro Que es suscriptor Y el resto No tengo ni idea Y me preocupa Un poco Bastante La verdad Porque Como me pillé El resto No sé qué va a ser Con mi vida Vale ¿Habéis visto esto? ¿No? La bestia está aquí La bestia está aquí Con el compañero Vale, 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 vale Se ha librado Se ha librado Se ha librado ¡Huyamos todos! Me gustaría ir al ordenador En el que estaba Que ya estaba casi terminándolo Pero bueno Dentro de lo que cabe Uy, aquí hay dos Aquí hay dos Y creo que la bestia lo sabe Y creo que va a venir a por mí ¿Me habrá visto? No sé si me habrá visto Ha pillado a alguien Ha pillado a alguien Vamos a intentar Eh... Seguirlo lo más que podamos Para que no le quite mucha vida A nuestro compañero Vale, vale, vale No pasa nada Ahora se va a ir Y ahora yo Lo libero Y nos vamos Venga, vámonos Vámonos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Creo que no se ha visto Te ha pillado otra vez Oh, Dios mío Es que el compañero Es un poco lento, ¿no? Me está dando la sensación a mí Espérate Creo que ahora se ha ido Para el otro lado ¡Uy! Ay, 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 ay Pero que tienes a alguien Que tienes a alguien Déjame a mí Yo no te he hecho nada Vale, 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 vale Está por aquí Perfecto Se va, se va, se va, se va Se va, se aleja Yo lo salvo Y nos vamos ¡No! 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 He intentado entrar Y no me ha dejado el compañero Venga, venga, venga Que entro, que entro, que entro Ay, no salto más Ya está Me he cansado de saltar No ¿Y el otro compañero Vendrá por mí? Uy, espero que sí Porque si no Esto puede ser Ay, que no encuentre Que no encuentre cápsula Por favor Que no encuentre cápsula Estoy a nada Creo que podré lograrlo Creo que podré escaparme Creo que podré salirme Con la mía Corre, 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 corre Ay, madre Ay, corre No Pero si estábamos en cuenca Compañero O sea Libérame, por favor Sígueme Ayuda Vale, vale Creo que me sigue Creo que sigue a la bestia Ay, muchas gracias Creo que quiere venir a por mí Yo ya estoy dando las gracias Antes de nada Que no es muy bueno Uy Muchas gracias Ahora sí que sí Ay, que buen compañero tengo Ha querido librarme Vale, vale, vale ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Pues yo me voy por aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vámonos Vámonos todos Por favor Huyamos Lo más que podamos Vale Momento de calma No, momento de calma Imposible Es que la bestia Quita, quita Que viene la bestia Ay, Dios mío Me pongo tensa, eh Me pongo muy nerviosa A ver, aquí no había ordenador Entonces, ¿dónde estaba haciendo yo El ordenador antes? ¿Dónde lo estaba hackeando? Es que no lo recuerdo Tengo siete problemas de memoria a veces Y creo que últimamente Más de la cuenta, eh Ya lo digo Ay, que quiero Ponerme a hackear Eh, está la bestia por aquí Todavía no hemos hackeado Ni un triste Ordenador Ni uno ¿Cómo puede ser eso? Porque claro Somos tres Entonces hay cuatro ordenadores Simplemente Pero vale Ya está, ya está A por el siguiente Solo nos quedan tres Mi compañero Por aquí Vamos a liberarlo Como sea Espero no encontrarme a la bestia Que realmente está por aquí Eh, uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Voy a intentar ir por el lado contrario En el que está la bestia A ver si de esta manera podemos De verdad, por favor, compañeros Necesito que seáis un poquito rápidos Porque estáis siendo muy lentos Y no me estáis dejando hackear los ordenadores Porque estáis todo el rato siendo pillados por la bestia Vale, vale La bestia está aquí Y se va, perfecto Ya he visto que no hay nadie en los ordenadores centrales Y se marcha, espero que no venga Por un largo rato Por favor, que sea, al ser posible que sea así Porque necesito hackear estos dos ordenadores Porque el resto No sé dónde están Y es que creo que al principio estaba yo Hackeando en un ordenador que lo tenía casi terminado Pero no recuerdo muy bien dónde Y me da mucha rabia No recordarlo Lo digo en serio Pero qué se le va a hacer, oye Venga, venga, me tengo sobre todo que concentrar No, 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 no No, 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 no Uy, Dios mío Creo que posiblemente fuera este ordenador Que ya te hemos terminado de hackearlo No lo sé Voy a intentar irme a algún otro Algún otro que esté en algún lado Todo muy claro, ¿verdad? Lo dejo yo siempre Vale, voy a venir aquí A ver si aquí hay otro No Y por aquí De momento Lo que me complace es que mis compañeros No se marchan Vale Aquí hay uno que probablemente la bestia no sepa Y no venga O eso quiero creer Espero que mis compañeros Aparte de que no lo pillen la bestia De que no se marchen Y de momento vamos bien Porque no se van Así que por ese lado guay Pero por otro Mientras no los pillen Y estén intentando hackear otro ordenador Porque sería conveniente Que estuvieran intentando hackear otro ordenador Porque si no estoy aquí Yo salgo luchando contra cielo y marea De verdad Porque soy la única hasta el momento Que ha prácticamente hackeado un ordenador entero No puede ser No puede ser ¿Dónde estás? Es que los pillan muy fácil Voy a mí fácil a mis compañeros Y yo no llego Y quiero liberarlos Y estoy perdiendo el tiempo continuamente Está aquí por casualidad No, no está aquí Está más lejos Y les queda muy poca vida Y yo tampoco puedo arriesgar mi vida continuamente Por alguien que ya casi no tiene No ¿Dónde está? Me he equivocado Pensaba que era aquí En esta sala Y aquí hay otro ordenador Es bueno saberlo Por lo menos No No, 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 no No quiero quedarme yo sola Contra la bestia Uh, Dios mío A ti te he liberado En un buen momento Era el mejor Era el mejor que podía liberarte Que no te vuelva a pillar Porque ya sí que No te libras Eso sí que es verdad Lo siento mucho Que sea así las cosas Pero son así Vale, vale No, no Ya está Ya la bestia Vale, vale No me ha visto No me ha visto Creo que puedo liberar al compañero Creo que puedo liberarlo Ay, Dios mío Viene Viene Viene, viene, viene No Te creo No te creo De verdad que no Ha corrido Oh, Dios mío De verdad Qué lástima Venga A ver si al otro No le da tiempo De pillarlo Venga, venga No te vayas bestia Quédate por aquí Que no quiero que le baje la vida Al compañero Venga, venga, venga Venga, venga Seré capaz Uh, Dios mío Va a estar muy parejo, eh El que él pierda la vida No, 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 no No, no, no Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Corre Huye Vale, 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 vale Y el otro está ahí ¿Lo han conseguido? Me voy, me voy, me voy No quiero estropearos El marcharos No Joder ¿Por qué? De verdad ¿Alguien me explica el por qué? Vale, 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 vale Bien, lo han liberado Lo han liberado Maravilloso Así que marchaos Por favor Que hay ordenadores por todos lados A medio hacer Y realmente completo uno Y eso no puede ser así Y a los otros De verdad lo digo, eh Y totalmente en serio Y lo siento en el alma Pero como los pille Ya no me puedo ni molestar En ir a por ellos Porque les queda Una uña Y una uña y media O sea, es imposible Lo único que tiene Toda la vida soy yo Y no las tengo todas conmigo Voy a hacer una cosa Como me habéis enseñado vosotros Voy a abrir esta puerta Por si me tengo que marchar rápidamente Y voy a intentar hackear este ordenador Tengo montones hackeados a la mitad Por todo el mapa Ahora lo que sí que sé Es que nadie me va A hacerme despegar del ordenador Solo la bestia Porque mis compañeros Si los pillan No me da tiempo A si estuviese en la esquinita esta No me da tiempo de liberarlos Lo siento Pues lo siento, compañero Ya lo he dicho No da tiempo Ni de moverme de aquí Y obviamente Pues no lo voy a gastar A ver, que he dicho hace un momento Que tenía toda la vida Pensaba que sí Pero es verdad Me ha pillado durante un momento creo Y se me ha quitado este poquito de vida Pero bueno Que es la que más vida tiene Al fin y al cabo Conseguiré salir Quedan cinco minutos y medio Cinco minutos y medio Y tres ordenadores Que cada uno Tarda en hackearse lo suyo Mis compañeros parecen ser Que es que no hackean Ni a una mosca Mira, mira, mira No me traigas al hacker Por favor O sea, al hacker A la bestia No me la traigas Y no falles Por lo que más quieras Vale, vale Perfecto Venga, me has ayudado A terminar uno Un poquito más rápido Ahora, ¿dónde están los otros? Pues lo sé Pero no lo recuerdo Aquí en el medio Hay dos Pero creo que la bestia Estará por aquí Compañero Que no te pille Que seguro que te ha visto Míralo Míralo Si es que lo sabía Lo sabía Y no puedo Hacer absolutamente Nada Porque si voy a salvarlo Me va a pillar a mí Y ya no habrá nadie Que me libre a mí Lo siento muchísimo Con el alma Y con el corazón De verdad Pero es que no puedo Literal que no puedo Verás tú Cómo va a venir la bestia Me va a pillar Y se habrá hecho Con la partida Qué rabia Qué pena Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Corre, corre, cristal Corre, corre, corre Ay, Dios mío Perfecto, perfecto Y ahora ¿Qué vendrá? Ahora ¿Qué vendrá? Hola Me hace gracia Se cierra la puerta al solo Vale, voy a hacer una cosa Ah, no, 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 no Que viene, que viene, que viene Vale, pues voy a venir por aquí Voy a venir por aquí Voy a venir por aquí Y estoy dentro de nuevo Ah, pero espérate Que tiene la puerta abierta No me fío, no me fío Por aquí Y por aquí ¿Sabéis lo que me da rabia? Realmente Simplemente El hecho De que No me va a dar tiempo Porque se va a acabar Los tres minutos que quedan Vale Le cierro la puerta Voy a intentar hackear En el ordenador este de nuevo Es que no me va a dar tiempo Queda muy poco tiempo Y para hackearlo Absolutamente todo Pero bueno Que yo lo tengo que intentar De todas formas A ver Es que está por aquí Vale, 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 vale Vale, vale No me ha visto No me ha visto No me ha visto Creo que no Sí que me ha visto Sí que me ha visto Sí que me ha visto Corre Me estoy poniendo muy nerviosa Quiero irme de estos ordenadores De verdad Y no sé dónde estaban los otros No lo recuerdo Necesito saberlo Vale, 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 vale Estoy yendo a la sala chiquitita Donde estaba un ordenador Eso es bueno Porque la bestia ¿Por qué le voy a decir el hacker todo el rato? No lo sé La bestia no sabe que tengo este ordenador Aquí a medio hackear Y probablemente A no ser que me escuche No va a venir Dios mío La gente me dice algo Espérate No quiero ni mirarlo Porque me voy a distraer Y no le voy a dar Y no le voy a dar Y vas a ver que estoy aquí Vale, ya está Ahora sí que puedo mirarlo Eh... Que está todo en tus manos Sí, 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 sí Total Totalmente Pero no me va a dar tiempo En dos minutos y medio, eh De hackear los ordenadores Es una lástima Pero se me va a acabar Todo el tiempo Y creo que es la primera Como mucho la segunda vez Que me pasa Un ordenador Un ordenador Solo me queda Un ordenador Para dos minutos y medio Un ordenador Para dos minutos y medio Y tiene que haber otro En algún lado A medio hackear Que pueda yo utilizar Y la verdad es que no sé cuál Aquí no Y aquí no Tengo que ir al del medio Y el del medio está él En el del medio está él Míralo, míralo Ah, era aquel Era aquel Espérate, espérate Ah, no Aquel estaba hackeado totalmente Claro, claro, claro Me he liado yo sola Vale, vale, vale Creo que aquel Lo teníamos hackeado del todo Y había uno en algún lado Pero es que no recuerdo dónde O eso creo Entonces voy a venir Otra vez a este A ver si la bestia no viene Y me da tiempo De terminarlo Que queda muy poquito Ay, Dios mío Un minuto y medio Voy a contrarreloj totalmente Ay, Dios mío Porque cada día Siempre digo Esta es Ah, vale Es que pensaba que venía la bestia Esta es la partida más tensa Y luego al día siguiente Esta es la partida más tensa Pero es que cada vez Hago partidas más tensas todavía Voy a desbloquear las puertas Ay, Dios mío Puertas desbloqueadas ¿Dónde estará la bestia? ¿Por dónde me puedo ir? Ay, ¿a cuál puedo ir? Esta, esta la tengo cerca Ahora mismo Buah, pero es la más complicada Como venga Como venga No voy a poder esconderme Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo Me va a pillar Me va a pillar en el último segundo Me va a pillar en el último segundo No te creo No te creo No te creo Voy a darle la vuelta A ver si se piensa Por casualidad Que voy a la otra Y vuelvo a esta Vuelvo a esta Vuelvo a esta Tengo que poder volver 52 segundos No, 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 no No, 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 no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me estoy trabando yo sola 44 segundos 44 segundos No voy a poder Por segundos ¿De verdad que no voy a poder Por segundos? ¿Dónde está la bestia? Ay, Dios mío 28, 27 Está allí, está allí Lo estoy viendo Lo estoy viendo No vengas, no vengas Oh, que viene Pues me voy a la otra Me voy a la otra como sea Es que me tengo que ir a la otra como sea 13 segundos No me da tiempo de abrir las puertas No me da tiempo de abrir las dichosas puertas 6, 5, 4, 3, 2, 1 No ¿Por qué? Unos segunditos más Qué pena Qué pena Qué tensión La bestia me ha ganado la partida Si hubiese ido de verdad a la otra puerta Probablemente hubiese podido hacerlo Buah Qué bestialidad De verdad Pero bueno No ha estado nada mal Ha sido súper tenso Lo hemos jugado muy bien Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós 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 Gracias.